Música 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 Pero no me hice caso al corazón, era ciego ni mi paso, solo hacía realidad de tus deseos, sin pensar en mi suerte. Y yo no voy a bajarme de mi ruina, yo no sé ni siquiera, a mí confieso que te estuvo para ti, ¿por qué? Porque el amor, 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 el amor. Ay corazón, si te vas enséñame, hay corazón, si te vas a enséñame. Y enséñame cómo te olvido